Debido a la fuerte lluvia de esta tarde en la Ciudad de México, varios vehículos quedaron atrapados en avenidas como Paseo de la Reforma y Circuito Interior. El secretario de Seguridad Pública del Gobierno capitalino, Iram Almeida, informó que policías de la SSP y rescatistas de Lerún apoyan en la liberación de vehículos varados en los mencionados puntos de la ciudad. Gracias a la acumulación de agua también en la línea 7 del metro, este sistema de transporte estableció el servicio provisional de Barranca del Muerto a Tacubaya. Diversas estaciones se han visto afectadas por las fuertes lluvias registradas, entre ellas Panteones y Cuatro Caminos de la línea 2. El director de fortalecimiento institucional del SACMEX, Miguel Ricaño, indicó que zonas de las delegaciones Miguel Hidalgo y Azcapotzalco están entre las más afectadas. Confió en que con las plantas de bombeo, en un par de horas pueda desalojarse el agua en el poniente de la capital. Dadas las condiciones que prevalecen actualmente en las cuencas que rodean al país, se pronostica un verano con periodo de lluvias levemente por arriba del promedio, acompañado de muy altas temperaturas. Así lo señaló el titular de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez de la Parra. ¡Notimex!